Les presento Suika Game. Suika Game es un videojuego de lógica desarrollado y publicado por el estudio japonés Aladin X en 2021 para Android y Nintendo Switch, aunque hay versiones no oficiales para iOS, Android y Windows a través de Steam. En el juego tendremos que combinar distintas frutas para lograr la mayor puntuación posible. En Suika Game dejaremos caer distintas frutas en un recipiente. Al juntarse dos frutas iguales se convertirán en otra más grande según el ciclo de evolución, pero tendremos que tener cuidado que no se desborden del recipiente porque perderemos el juego. Una nube llamada Poppy irá soltando las frutas en donde le indiquemos, pero tendremos que tener cuidado ya que se ven afectadas por la gravedad. Suika Game es un juego único que destaca por su lógica y simpleza, parecido a otros juegos como That Level Again, pero se lo verá en otro video.